La palabra que nos han dicho que más nos define es la palabra acogedor. La canción que nos puede definir o que define nuestro proceso de diseño es una que se llama Y es como de los setentas, es como una canción disco, muy bailadora. No sé si define nuestro proceso, pero sin duda es una que compartimos con mucho cariño, ¿no? Sí, cuando lo oímos, bailamos. Sin duda, no hay manera que no. La película que más nos podría definir en cuanto al estilo es Alphaville de Goddard. Y yo creo que es un poco por el estilo retro que estamos tratando de implementar en este espacio. O bueno, al cual nos referimos más bien en este espacio, que es como más bien un futuro retro. Sí, o sea, como la versión del futuro que tenía la gente del pasado. De los 50, 60. No, no, no. Definitivamente, nuestro espacio es un estilo retro-vintage. Retro-futurista. Digo, perdón, vintage-futurista. Ajá. Vintage-futurista. Ajá. Vintage-futurista. Y nada, queremos agradecer, obviamente, a Design Week por invitarnos, a nuestro equipo. A nuestro equipo, más que nada, por estar en esta colaboración y por darlo todo. Sí, a las marcas que metimos en nuestro espacio también. Por acompañarnos. Y, bueno, iba a decir, justo las marcas, no sé, David Pompa, José Lomoderizca, Pesagua. Gracias a todos nuestros colegas con los que tuvimos que conciliar para poder lograr este espacio, porque sin el poder colaborar con ellos y estar en contacto hubiera sido imposible, porque es un espacio de transición. Y es un espacio muy, que en realidad se comparte, ¿no? En todas partes, entonces, también gracias por el entendimiento, por la comunicación y por el apoyo de todos. O sea, sí ha sido muy interesante este Design House 2022. Sí. Bueno, yo soy Lucía Soto. Yo soy Andrea Flores. Y juntas somos comité de proyectos. Y todos somos diseños. Todos somos diseños. Todos somos diseños.